Mi familia es pequeña. Solo somos mi mamá y yo. Mi papá, digamos que fue por unos cigarros y ya no regresó. Venimos de una comunidad muy humilde del estado de Aguascalientes, cerca de Calvillo. Mi infancia fue feliz, con mi mamá haciendo enormes sacrificios para sacarnos adelante a ambos. Yo recuerdo muy poco de lo que voy a narrarles. Casi todo me lo ha contado mi mamá, y yo lo relaciono a ciertos recuerdos aislados. Tendría yo unos cinco años, y en ese entonces mi mamá atendía un pequeño local que funcionaba como estética. Ya saben, cortar el cabello, poner uñas, todo dedicado a la belleza. Aún no entraba a la escuela y pasaba la mayor parte del tiempo con mi mamá en su trabajo y en los alrededores jugando y dando lata. La clientela de mi mamá estaba acostumbrada a verme y me tenían muchas consideraciones, pues había un gran aprecio por mi madre y simpatía por el hecho de que ella era muy joven y ya me tenía a mí. Me llevaban dulces y platicaban conmigo. Eso lo recuerdo con gusto. En particular, una mujer que le tenía cariño a mi mamá, Doña Elvira, que tanto mi mamá como yo la veíamos como una persona no tan joven, pero que en retrospectiva debió haber tenido en esa época 45 años aproximadamente. Para un niño de 5 y una mujer de 22 años, la perspectiva era muy diferente. Doña Elvira era muy dulce, y en cierto modo tenía una actitud maternalista hacia nosotros. No sé qué día pasó esto y mi mamá dice que ese fue el momento que todo comenzó. Mi mamá estaba atendiendo una clienta nueva, una señora que nunca habíamos visto. Yo jugaba en uno de los terrenos vecinos al local de mi mamá cuando recuerdo que de entre unos matorrales se asomó la cabeza de un niño. Yo, lleno de curiosidad, me acerqué a estos y recuerdo que el niño comía algo que parecían dulces. Me dijo con una voz que se me hizo muy rara que si quería dulces, pero yo no se los acepté y me fui corriendo. Le dije a mi mamá que un niño me había querido dar dulces en los matorrales, pero no me hizo caso y siguió atendiendo a la señora. Esta es una de las cosas que yo no recuerdo. Según mi mamá, por la noche yo la desperté diciendo que había un niño en la ventana, tocando, y que según yo era el niño de los matorrales. Me llevó a mi cama de nuevo y me pidió que me durmiera. Unos minutos después, dice haberme visto salir de mi cama y caminar hacia la ventana en donde distintivamente vio la figura de una especie de niño, pero que éste, al percatarse de que mi madre lo había visto, se alejó velozmente. Mi mamá se quedó bastante preocupada y por los días subsecuentes me pidió que permaneciera al lado suyo en todo momento. Siendo un niño pequeño, esto fue complejo para ambos. Yo no me podía estar quieto tanto como mi madre quería y a más de una de las visitantes de la estética le tocó ver algún berrinche mío. La señora que había visitado unos días antes regresó, más pronto de lo que esperaríamos, pidiéndole a mi mamá que le pusiera unas uñas nuevas. Otra cosa que recuerdo es que la señora me daba algo de miedo. Era demasiado seria y me miraba con cierta intensidad que me incomodaba. De nuevo pasamos un episodio que yo no recuerdo, pues esa noche mi mamá asegura que la despertó el ruido que hice al intentar abrir la puerta de la casa. Al preguntarme qué hacía, le expliqué que la señora de las uñas se había ido a tocar y que estaba pidiendo que la dejara pasar para hablar con mi mamá. Esto ya levantó una señal de alarma mayor y mi mamá se asustó realmente. Me pidió que nunca, en ninguna circunstancia, dejara entrar a nadie conocido o desconocido. Que la única que podía abrir la puerta era ella. Al día siguiente acudió al local doña Elvira. De nuevo se mostró dulce y amable y notó que mi mamá estaba muy alterada. Con su toque habitual logró que mi mamá le comentara lo sucedido, lo cual preocupó un poco a la señora. Le dijo, mira, sé que te va a costar trabajo creer esto, pero las brujas sí existen. Le explicó también que de niña su madre le había contado historias de cómo las brujas hacen pacto con algunos duendes. Los duendes le ayudan a las brujas a atrapar a algunos niños, mismos que las brujas devoran o utilizan para algún ritual y a cambio las brujas ayudan a los duendes a deshacerse de la familia de una vivienda en específico. Ya sea ahuyentándola o literalmente causándoles una desgracia. Todo esto sugiriendo que la supuesta nueva cliente de mi mamá podría ser una bruja. La sugerencia de doña Elvira era simple. Si volvíamos a ver a la mujer de la que sospechábamos, hacer un círculo de sal a su alrededor. Si la mujer podía salir del círculo, entonces no se trataba de una bruja y solo debíamos enfocarnos en ahuyentar a los duendes. Pero si en realidad se trataba de una bruja, el problema sería mayor. Le dio instrucciones explícitas de que si estábamos en apuros, debíamos irnos a su casa, donde sería más difícil que nos encontraran. La señora extraña acudió a los pocos días y mi mamá dice haber sentido cómo se le salía al corazón. Pidió que le hiciera un retoque a su cabello y mi mamá fingió ir por el tinte mientras me dijo que me fuera a jugar, pero cerca, y al mismo tiempo, de manera sigilosa, hizo un círculo de sal alrededor de ella. Cuando la mujer notó esto, hizo una pequeña sonrisa y le dijo, ¿y tú crees que con esto vas a salvar a tu mocoso? Mientras permanecía inmóvil. Mi mamá corrió por mí y la mujer no dijo nada. Solo se quedó ahí, sentada, inmóvil. Nos fuimos a la casa de doña Elvira y mi mamá le contó lo sucedido. Dormimos ahí esa noche y los días siguientes. Mi mamá cuenta que al regresar a la estética estaba todo intacto, salvo un pequeño espacio en el círculo de sal, como si hubiese sido borrado por la mano de un niño. Con la ayuda de doña Elvira, mi mamá logró vender su local rápidamente y huimos de nuestro pueblo. Desde entonces vivimos en la Ciudad de México. Ahora soy un adulto y me toca cuidar a mi mamá. Me es un poco extraño hablar de esto, pues yo recuerdo solo algunas cosas aisladas, como ya lo mencioné. Pero me gusta tomarlo como lección. Me gusta usarlo como ejemplo. Si mi mamá hubiera tomado las cosas que yo le dije como niñería sin sentido, quizá no podría contarlo ahora. Así que, si sus niños les llegan con alguna historia que suena irreal, escúchenlos de todos modos. ¿Quién sabe si tras ellos hay algún ser malvado que quiere arrebatárselos?